Ahorita vamos a ver cuáles son las partes del tren motriz y ahorita vamos a empezar con las preguntas ¿Quién me puede ayudar con las partes de un tren motriz? Para gorrita, a ver, ahí atrás ¿Ah no? A ver, por favor Pégaselo más Y les falta una Entre el embrague y el cardán, ¿qué hay? El cloche Entre el cloche y el cardán Así es, maestro Muchas gracias, maestro Así es Como nos dijo aquí el maestro, muchas gracias Las partes del tren motriz consisten en lo que es el motor El embrague, la transmisión, la flecha cardán, el diferencial y las ruedas Ok Olvídense de amortiguadores, de soportes Eso no entra en un tren motriz Esto es lo que es un tren motriz Ahora vamos a ver ¿Qué es un diferencial? Está diseñado para transformar el movimiento longitudinal En un movimiento transversal Todo el movimiento que viene de la flecha cardán Entra al diferencial Y el diferencial, ¿qué hace? Lo reparte a las dos ruedas Ahora, ¿cuál es una de sus funciones principales? ¿Quién me podría ayudar con esa? Una de sus funciones principales del eje diferencial La mano y se van a llevar su gorrita Bueno, una de las funciones es ayudar a que las ruedas Al inmunitar a una curva Van a tener la diferencia de giro Para evitar que alguna derrame o patina Ok Muy bien, muy bien A ver, otra definición, por favor La velocidad diferencial O sea, diferencial a velocidad Para que cuando entre a una curva No causa un calor en el vehículo No causa un calor en el vehículo No causa un calor en el vehículo Ok, muy bien Muchas gracias Así es, como ustedes lo dijeron ¿Cuál es su función? Diferenciar la potencia entre ambas ruedas ¿Para qué? Para cuando entra en una curva La rueda que queda dentro de la curva Gira menos que la otra ¿Y cómo va a ser esa función? ¿Qué es lo que empieza a trabajar dentro del diferencial? Los planetarios y satélites, ¿verdad? Son los que empiezan a funcionar Para dar esa función Ahora, muy importante Cuando ustedes consumen nuestro producto Cuando ustedes compren nuestro producto Es muy importante Que cuando lo saquen de la refaccionaria Mejor dicho Antes de salir de la refaccionaria Revisen estos puntos Primero Tanto corona y piñón Deben de estar quintados O marcados con su número de parte ¿Sale? Ahorita les vamos a dar el número de parte Su número de hermanamiento Que ahorita vamos a ver Qué es el número de hermanamiento Y el logo autopar ¿Para qué les comento esto? Para cuando haya un detalle Como garantía o reclamación Lo primerito que nosotros nos fijamos Es de que traiga todo esto Porque si no Desde ahí ya se empieza a Empezamos a tener problemas con la garantía ¿Ok? Qué es lo que van a hacer Si no trae este número de parte O hermanamiento logo No lo van a aceptar No lo acepten Aunque el refaccionario les diga Si funciona No lo acepten Si no viene Con la marca autopar Número de hermanamiento Igualito Y el logo autopar ¿Sale? ¿Para qué sirve este número? Si lo han visto en las coronas Que trae el piñón Un número de parte Y también otro número de la corona Si saben para qué es O tienen duda ¿Para qué? Perdón A ver ¿Me puedes ayudar? A ver Por favor Así es Otra Otra que Definición que tengan ¿No? Muy bien Vamos a ver ¿Para qué sirve este número de hermanamiento? Ahora Yo les decía Antes de decirles Si este número de hermanamiento Es diferente También no lo acepten No lo monten No monten la corona y piñón ¿Por qué? Porque podemos tener problemas De zumbido ¿Para qué sirve este número de hermanamiento? Que esta corona y esta piñón Ya vienen hermanados Desde planta Ya no van a generar ruido Si lo ajustamos bien Y si utilizamos el aceite correcto ¿Sale? No pueden A veces nos ha tocado Que por falta de dinero Oye ya me zumbó el diferencial Voy a ir a comprar nada más El piñón al yunque O al deshuesadero Y se lo voy a poner No se puede hacer así Porque van a tener ruido Esto ya viene hermanado Cuando salen de planta El piñón sale por una línea Y en la corona sale por otra línea ¿Sale? Cuando nosotros lo agarramos Y los ponemos a trabajar en la planta Se le hace un lapeado ¿Qué quiere decir? Que se empieza a hermanar ¿Sale? Ahora ¿Cómo vamos a hacer un cálculo de relación? ¿O cuál es el paso de la corona? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar Los dientes de la corona Y vamos a contar Los dientes del piñón Y los vamos a dividir ¿Sale? ¿Qué quiere decir el resultado? A ver quién me puede ayudar Cuando yo divido 39 entre 8 Me da 4.87 ¿Qué quiere decir eso? A ver Espérame Por favor ¿Qué quiere decir el paso entre los dientes? No No, no A ver acá Este Acá este Bueno, ahorita Ahorita ¿El paso entre los dientes? No Bueno Es que ahorita lo vamos a ver Sí puede ser el paso entre dientes Pero ahorita vamos a ver Otra definición ¿Qué quiere decir ese número? A ver aquí Por favor Este Es la cantidad de vueltas Que va a dar el piñón Así es Así es Una gorrita Así es Como lo dijo el maestro ¿Qué quiere decir ese número? Cuando nosotros dividimos Nos da un resultado 4.87 ¿Qué quiere decir? Que el piñón va a dar 4.87 vueltas Por uno de la corona ¿Ok? Y hay varias relaciones Dependiendo La aplicación que sea Esta relación Es para la corona De Urban 2.4 y 2.5 gasolina ¿Ok? Nosotros manejamos Dos Dos números de parte Tanto para la Urban O la nueva NV350 Que viene siendo la misma Solamente le cambiaron El El cascarón Pero Viene siendo la misma Manejamos ese número Que les digo El 39.8 Que viene siendo El AC839-01NK Y también manejamos Para la diésel Este es el paso De la diésel El 48.11 Y el paso Perdón Es 4.36 Para ustedes ¿Cuál sería más rápida Y cuál tendría más potencia? A ver ¿Cuál sería más rápida Y cuál sería más potencia? De estos dos De este Ok Pero de este 4.87 Y 4.36 ¿Cuál es más rápido? ¿Y cuál es con más potencia? 4.36 Ok ¿Y la de arriba? Entonces ¿Eso qué quiere Eso qué quiere decir? Que si nosotros Ponemos este paso En subidas Va a subir Sin problema Pero si nosotros Ponemos este paso Puede tener problemas En subidas Y cuando planea Y cuando planea La unidad Pues esta es más rápida ¿Verdad? Que la de arriba ¿Sale? Entonces si yo quiero Ser más rápido Las unidades Lo tengo que acercar A 1.1 Pero eso es difícil Porque tendríamos que tener La corona y piñón Del mismo tamaño Para que dé Una y una vuelta ¿Verdad? Entonces Las máximas Lo máximo que pueden acercar Es a 3.75 Más o menos Que son Son las que traen La Ford logo Las silberadas Más o menos De ese paso ¿Sale? Ahora Es muy importante También saber Cuál es el lado de avance Y cuál es el lado De reversa Cuando nosotros Ajustamos Cuál es el lado Más importante Que tenemos que Ponerle más énfasis En el ajuste El lado de avance ¿Verdad? Porque siempre la unidad La mayor parte El 90% De su trabajo Siempre va hacia adelante Entonces tenemos que saber Cuál es el lado de avance Del diente Aquí lo marca Y si quieren A rato Cuando terminemos La plática Si quieren Ahorita los puedo Tender acá abajo Ahí está una corona Y piñón Y todas las dudas Que tengan Ahí lo podemos checar Pero aquí Como ven Aquí está el lado De avance Y el otro lado Sería el lado De reversa Ahorita vamos a ver Donde tenemos que Dejar la huella Tanto cresta Punta o raíz O talón Eso es la huella También tenemos que Checar el juego Entre dientes Y tenemos que Checar también El aceite Que nosotros Le colocamos Al diferencial Vamos a empezar Con el ajuste Nosotros lo dividimos Autopal Lo dividió En cuatro pasos O cuatro puntos Para poder ajustar El primer paso Identificar y marcar Todas las partes Del eje diferencial Porque Cuando los ejes Los Spicer Que todavía existen En algunas camionetas Los Spicer Si ustedes los destapan En el housing Y en la abrazadera O chumacera Traen una marca Estos ejes No lo traen Entonces Es muy importante Que los marquemos No es difícil Confundirlo Pero se puede confundir Se pueden confundir Entonces que vamos a hacer Los vamos a marcar Como les decía Ustedes destapan El eje diferencial Esta parte de aquí Es el housing Aquí adentro Tiene sus espaciadores Este El eje de Urban Trae tres espaciadores De equipo original Y sus abrazaderas Entonces nosotros Estamos marcando Con un número uno El housing uno Y El espaciador Le estamos poniendo Un punto Igualmente acá Estos espaciadores Dos puntos Un dos Y un dos ¿Sale? Para no tener problemas De cómo iban ¿Ok? Ahora Muy importante maestros Que estos espaciadores No se los quiten No se los quiten Ni los rebajen Ni los doblen Nada ¿Por qué? Porque estos espaciadores Vienen ya calibrados A la distancia Que tiene el housing Si nosotros lo modificamos Vamos a empezar A tener problemas Con el ajuste ¿Sale? Todos los espaciadores Que hay en los housing Son diferentes No son iguales Todos Hay treinta medidas Que maneja Nissan Treinta espaciadores Entonces si ustedes Pierden uno Y van a la Nissan Les van a decir ¿Qué medida quieres? ¿Y cuál medida traía? ¿Quién sabe? Entonces ahí es Cuando empezamos A tener problemas Para ajustar el diferencial Entonces muy importante Que estos espaciadores Los cuiden ¿Sale? Ahora otro punto Los desgastes Que se generan En el housing También puede haber Desgastes en el housing ¿Sale? ¿Cómo los vamos A compensar? Con lineas Esa linea Ya las trae nuestro kit Nosotros les estamos Dando las lineas Para que le compensen Ese kit Ese desgaste Ahora otro punto Los valeros Muy importante Si los valeros Los voy a reutilizar Que yo les sugiero Que no los reutilicen Que los compren nuevos Pero si los van A reutilizar Que los marquen Igual ¿Cuál es el derecho Y cuál es el izquierdo? ¿Sale? Pero lo ideal Lo ideal Es cambiarlos ¿Por qué? Porque si ya tenemos Cascados los valeros O ya están quemados Pueden zumbar ¿Y qué va a pasar? Que otra vez Hay que bajar el diferencial Por los valeros ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok Ahora ¿Qué tenemos que revisar Aparte de la corona en piñón? Tenemos que revisar Por tangranes Aquí lleva un valero Este valero Maestros debe de llevar Interferencia Muy importante Debe entrar con prensa No lo metan a golpes Con prensa Para que entre Uniforme ¿Sale? Pero debe de tener Interferencia Si entra con la mano Este housing ya no sirve Hay que cambiarlo ¿Sale? Y también ya se manejan Autopar No vayan a hacer O por favor Apóyenme A que no lo lleven Al torno Y lo rellenen Y lo rectifiquen Porque Todas estas piezas Llevan un centro Si lo rellenan mal Mejor dicho Si lo rectifican mal No les va a quedar Va a quedar Puede quedar chueco Entonces pueden tener problemas Mejor Hay que cambiar esto Ahora Muy importante También revisar Los satélites Y planetarios Que no estén cascados Que el perno No esté marcado ¿Por qué? Porque se puede tronar Imagínense Si se truena esto Adiós diferencial Hasta el housing Se anda rompiendo Por estas viececitas Que se rompen ¿Ok? Y muy importante El colapsible también Este diferencial Se ajusta con un colapsible ¿Para qué? Para que los valeros Tanto del piñón De altura Y de precarga Los empuje Esto no es con lineas Este Aquí se quita la linea Si se ajusta Con un colapsible Y aquí Aquí viene el dibujo ¿Cómo viene? Aquí viene el piñón Viene un espaciador De altura Que nosotros Se los ponemos En el kit Es uno grisecito Grueso Que ahí viene En el kit Viene su valero De altura Viene otro espaciador Que ya trae el eje De Nisar Cuidado con este Este espaciador Porque con el aceite Luego se pegan El valero Y piensan Que es parte Del valero Y cuando tiran El valero O tiran El piñón Perdón Se va Este espaciador Si este espaciador Se les pierde También van a tener Problemas Para ajustar El diferencial ¿Sale? Después viene El tubito Que les mostraba El colapsible Su valero De precarga Su reten Y su brida ¿Sale? Así es como se arma El piñón ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Segundo paso Checar la precarga Del piñón ¿Cómo lo vamos a checar? Ya que nosotros Colocamos todas las piezas Que les mostré En la En la En la Este Diapositiva anterior Vamos a apretar Y le vamos a dar 120 libras De torque ¿Sale? Y vamos a checar El piñón Vamos a Nosotros a marcar El housing Este Este truquito Se los damos ¿Por qué? Porque Luego es muy difícil Que contemos Con este Con este torque Perdón Que es de libras pulgada Entonces si no lo tenemos Mejor vamos a Marcar el housing Como lo ven aquí Y vamos a marcar La brida Y con la mano Nosotros vamos a girarla Y no debe de De girar como loco ¿Sale? Debe de dar De tres cuartos De media vuelta A tres cuartos Debe de quedar La marca Lo marcamos aquí Y más o menos La marca debe quedarles Por aquí O por aquí Eso quiere decir Que ya está precargado El piñón Ahora Aguas Hay que revisar Que no tenga juego Axial Nosotros lo vamos a estar Lo vamos a medir Lo vamos a medir Con el que quitamos Y lo vamos a oprimir Con la prensa Y más o menos Dejarlo Como estaba En la anterior Lo vamos a ir a probar Y no debe de tener Nada de juego Axial ¿Sale? Pero aguas Ese truco Se puede pasar Si lo aprietan De más Se les puede amarrar El piñón ¿Sale? Entonces deben de irlo midiendo Ahora Si se les amarra No hay problema También Nosotros en el ki Les damos las lainas Que van en esta parte De aquí arriba Unas pequeñas ¿Para qué? Para compensar Esa altura Que lo comprimieron Y los valeros Empiecen a abrir Otra vez ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno Ya checamos La precarga El piñón Ahora vamos a poner Lo que vamos a checar Juego entre dientes Pero ya nosotros Ya colocamos Nuestra corona Bien torqueado Y vamos a checar Juego entre dientes Pero antes de eso Les decía anteriormente Que chequemos Los juegos Perdón Los desgastes De housing ¿Cómo los vamos a checar? Ya torqueada Las abrazaderas Con un desarmador Donde se puedan colocar Para hacer palanca Hacia arriba Y hacia abajo No debe tener Nada de juego La corona Hacia arriba Y hacia abajo Debe quedar fijo Si tenemos juego Hasta se va a notar Aquí en el valero Como el valero Juega en la taza Si tenemos juego Entonces Eso se lo vamos a quitar Con las lainas Que les digo Laterales Van unas lainas Aquí para quitarles Ese juego De la corona ¿Sale? Ya que nosotros revisamos Que no tiene juego Vamos a checar El juego entre dientes Perdón Si el juego entre dientes O el backlash Lo vamos a checar Con este micrómetro De carátula Si lo conocen Si lo han visto Si lo tienen En sus talleres Pues es muy importante Que se lo compren Maestro Es muy barato Cuesta nuevo Como mil pesos Y les va a servir Para muchas cosas Se paga maestro Se paga Con el ajuste Con un ajuste Se va a pagar Con un ajuste Se va a pagar Si lo deja bien ¿Verdad? Si no Si nos vamos a garantías Pues ya nos se pagó Ok Vamos a checar El juego entre dientes ¿Cómo lo vamos a poner? Esta base Es inmantada ¿Qué quiere decir? Que tiene un imán Lo vamos a activar Y se va a pegar Aquí al housing Vamos a colocar El palpador En el lado de avance Y vamos a mover La corona Así De esta parte Hacia arriba Y hacia abajo Y el palpador O el indicador Nos va a empezar A indicar Cuanto juego Tenemos entre dientes La regla Nos dice Que para estos ejes Debe de quedar De 4 a 8 milésimas De pulgada Ahora Aguas Si ustedes Identificaron Que el housing Tenía desgaste Y ya le pusieron Lainas Yo les recomiendo Que lo dejen en 4 Para compensar Ese juego Porque ya Apenas la semana pasada Y lo dejamos en 6 Pues así está bien Está dentro de De 4 a 8 Lo dejamos en la media Pero ¿Qué pasaba? Como tenían desgaste Los housing Cuando avanzaba La camioneta No hacía nada de ruido Pero desaceleraba Y se recargaba La reversa Y empezaba a hacer ruido ¿Pero por qué se recargaba? Porque tenía juego Tenía juego Los housing ¿Sale? Entonces es muy importante Que lo dejen Cuando tengan ya Desgaste en los housing En 4 Si ustedes no detectan Un juego De 4 a 8 Si se queda en 5 En 6 En 7 O en 8 Está bien ¿Sale? Ahora muy importante ¿Qué aceite Le tenemos que poner A estos diferenciales? ¿Quién me apoya Para una gorrita? La viscosidad A ver Por favor Toño Con permiso 70-90 70-90 ¿Pero qué Especificación? ¿API qué? ¿API GL? ¿Pero API GL qué? ¿1, 2, 3, 4 o 5? No maestro No No Si está bien La viscosidad Pero es muy importante El GL Que debe de llevar A ver ¿Quién me puede apoyar? ¿Quién me puede apoyar? 70-90 80-90 Está bien La viscosidad Pero ¿Qué API Debe llevar? Ya les dije Hay 1, 2, 3, 4, 5 Así es 5 Deben de llevar el 5 Es muy importante Que cuando ustedes ya Dejaron el juego Entre dientes Aquí este Por favor Adrián Vamos a colocar Vamos a checar El huele de contacto Y después vamos a colocar El aceite El aceite debe ser 80-90 API GL5 ¿Sale? Recuérdenlo API GL5 Es muy difícil Que me digan Que no lo encuentran Pero si no lo llegaran A encontrar Pueden poner un GL1 O GL2 Pero Ahí les va No trae aditivos De extrema presión Esos aceites Deben de colocarle Un aditivo De extrema presión Aparte ¿Sale? ¿Para qué? Para que no les genere ruido Si el aceite Se lo ponen incorrecto Vamos a tener problemas Le quiero aclarar El GL1 Y el GL2 Es para transmisiones Para transmisiones Pero el GL5 Es para diferenciales ¿Sale? GL4 También se le puede poner Para diferenciales GL4 GL5 Pero Ya es muy difícil Que encuentren 3 o 4 Normalmente encuentran 1, 2 o 5 ¿Sale? Vamos a checar La huella de contacto Ya nosotros Hicimos la precarga Al piñón Ya nosotros Ya también Checamos El juego entre dientes Y ya está Y ya está entre 4 Y 8 Y vamos a pintar Nuestros dientes De 4 o 6 dientes Vamos a pintar En nuestro kit Ya les damos la pintura También Para que no tengan problema Lo van a pintar Y Perdón Aquí como está En la imagen Van a poner A una persona Que con un desarmador Haga presión Sobre la corona Y otra persona Va a estar girando El diferencial Tanto del lado Del lado de avance Como del lado reversa ¿Para qué ponen esto? Es para simular una carga Estamos simulando Más no estamos haciendo La carga Que se genera ya Con el peso de la unidad Y con el peso de la gente Y vamos a checar La huella de contacto La huella de contacto Les debe dar De 3 cuartos Hacia afuera Todo el diente Les debe de agarrar En nuestra corona ¿Sale? Para eso sirve Esta pinturita Para que ustedes vean Que los que Donde no pintaron Donde va a romper Esa inercia Esto no quiere decir Que no está agarrando Todo el diente La corona Todo el diente Lo está agarrando Pero aquí Es donde está generando El esfuerzo Para mover la corona Entonces es muy importante Ver esta huella Si la huella de contacto Se nos va Hacia afuera O hacia arriba Estamos mal Y ahorita les voy a decir Cómo lo vamos a arreglar Ok Les decía La huella debe ser De 3 cuartos Hacia el centro Con la corona de avance Tanto lado de avance Como de reversa El juego entre dientes Debe de ser De 4 o 8 milésimas De pulgada Sale Y miren Aquí están unas fallas O unas huellas Incorrectas Como en punta Y en triángulo Si lo ven Aquí en reversa Y este avance Queda igual Pero al revés La figura Esto quiere decir Esto quiere decir Que me faltó Altura en el piñón No les debe A ustedes No les debe De dar estas huellas Ya ¿Por qué? Porque al principio Les dije Que nuestro kit Les estamos dando El espaciador de altura Que se lo deben De poner al nuevo ¿Sale? Otro Otra huella incorrecta ¿Qué quiere decir? Aquí Estamos hablando Como una media luna Pero hacia la orilla Hacia la orilla Al diente Y acá Se está yendo Hacia afuera del diente Esto quiere decir Que estamos dejando Demasiado Juego entre dientes ¿Qué quiere decir? Que estamos dejando Más de 8 milésimas De pulgada ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Cerrarlo Cerrar ese juego ¿Y a dónde le vamos a poner Esas lainas? Para cerrarlo Me voy a regresar tantito Para que vean Ah bueno En esta imagen Lo pueden hacer Del lado de los tornillos De la corona Recuerden El piñón siempre queda De este lado ¿Sí? Pero abajo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Acercar la corona Al piñón O atacar el piñón Como se le dice Entonces nosotros Si tenemos demasiado Juego entre dientes Tenemos que meterle Lainas de esta parte ¿Sale? Y si tenemos Poco juego entre dientes ¿Qué tenemos que hacer? Al revés Ponerle de este lado Pero quitarle acá ¿Verdad? Para que no se ataque Y no se apriete ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda maestros? ¿No? Ok Si le quieren tomar foto A esta tabla de torques Los tornillos de la corona Deben ser de 70 90 libras pie En estos tornillos Nosotros les estamos dando Pegamento O lock tie En el kit Pónganselo maestros Es muy importante Que le pongan ese pegamento Y lo torqueen A esta medida Si no lo torquean O no le ponen el pegamento Pueden tener problemas De que se empiecen a aflojar Y se pueden salir Los tornillos Y también Les va a dañar Todo el diferencial De ese tornillo ¿Sale? Ahora también Los tornillos de la chumacera Aquí no le pongan Lock tie Eso nada más Con que le den El torque De 70 90 libras Está adecuado La torque Al piñón Que les decía Desde 120 Hasta 180 Podemos llegar Dependiendo ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a apretar A 120 Y lo van a estar Tratando de girar Si no gira Le vamos a ir apretando Más ¿Para qué? Para ir venciendo El colapsible ¿Sale? ¿Ok? Y la precarga Al piñón Que les decía De 15 a 20 libras pulgadas Pero el truco Que les dije Pintan housing Pintan brida Y con la mano Lo vamos a girar Y no debe de girar Más de media vuelta Perdón Más de una vuelta Debe de quedarse Media vuelta O tres cuartos ¿Sale? Las huellas de contacto Que les dije De tres cuartos De la corona El aceite Un SAI 90 API GL5 O un 75 W90 API GL5 El juego Entre dientes Debe quedar De 4 8 Y algo muy importante Para transporte público Se recomienda Cada 20 mil O 30 mil kilómetros Cambiar del aceite ¿Sale? Y para un transporte Este propio O que sea Un transporte particular A los 50 O 60 mil Se le puede cambiar Pero debe ser ¿Perdón? ¿A la transmisión igual? No, a la transmisión La transmisión Como llevan sintéticos Se van hasta los 100 mil kilómetros 80 mil 100 mil kilómetros Más o menos Más o menos ¿A transporte público? No Hay unos que se les llama Que trae un aditivo Se llama Esturaco Especial de Mopar O sea Depende de la marca Es el aceite Que se le echa A la transmisión En el diferencial Si te puedo decir Que lleva 80 o 90 API GL5 La marca que ustedes quieran ¿Sale? ¿Hay puro mineral? También puede haber sintético También puede haber sintético Para diferenciar ¿Sale? Pues bueno Por mi parte es todo Muchas gracias Por acompañarnos Aplausos 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 Aplausos